Nuestro puño es de sierra sobre el negro corazón de Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. Si defienden Alemania, morirán por Alemania. Edificio a edificio, sala a sala, una rata cada vez. Dmitry, ¿estás preparado? ¡Totenme a mí! ¡No mereces piedad! ¡Qué piedad! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Espere, espere! ¡Podría ayudarlos! ¡Guanas puede morir por nosotros! ¡Mudak! ¡Esto no es guerra! ¡Es asesinato! Así se acaban las gastas, ¿cierto? ¡Esto es una locura! ¡Nuestros cointes están desde el desato de la ciudad! ¡Esto es! ¡Alto! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sala despejada! ¡Empece! ¡īstos! ¡Radio! ¡Tavies de la combatad! ¡Adops de la replacementa! ¡¡Viva! ¡Rotado con la cabeza! ¡El edificio se nos cañe encima! ¡Rob演, su Tai乏! ¡Varín, Chiefd edges! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MT-42 en la plataforma izquierda! ¡Dispare! ¡Están acercándose! ¡Sí, justo a la puerta! ¡No hay que irnos allí! ¡Apenas puedo ver! ¡En los vagones! ¡MUS saja en appreciative! ¡En las vagones desglaterais! ¡ ¡Buenas, Redesvar! ¡R altitude! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Medic unknown! ¡Está bien! ¡Apenas puedo ver! ¡En los vagones! ¡Apenas, infantería! ¡Ademán es el movimiento! ¡Apena moden! ¡Apena moden! ¡Apena moden! ¡Apena moden! ¡Apena moden! Allí ¡en la forma! ¡Apena moden! ¡ można! ¡Apena moden! ¡Apena moden! ¡Rápido! Hay que encontrar una salida Habrá una salida en otra ciudad de Monatel Nos reacuparemos allí ¡Fuego! ¡Necesita atención en pie! ¿Cuándo perderán? ¿Qué hacemos ahora? ¡MATEN-los! ¡MATEN-los! ¡Aquí vienen! ¡MATEN-los! 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 ¡Sovietes y trupe! ¡Sovietes y trupe! ¡Sovietes y trupe! ¡Sovietes y trupe! ¡Contratante! ¡Quítenmelos! ¡Vuelvan a atacarlos! ¡Oh no! ¡Ratas! ¡Rápido! ¡Rápido, sargento! ¡Rápido, sargento! ¡Cuidado! ¡Rápido, sargento! ¡Rápido, sargento!